Tengo más amigos de los que puedo contar Y no les quiero menos por ser más Cuidan mis amigos de saber cómo me va Y cuentan con mi oído de escuchar Juntos tengo en mis amigos un tesoro De los de antes, todos y cada uno son de amarte Algunos son de aquí y otros de más allá del mar Tampoco la distancia importa allá Son la diferencia entre sentirme bien y mal Tengo en mis amigos un tesoro de los de antes Todos y cada uno son de amarte Viajó y vivo con ella hoy La única familia que elegí Si tiene una amistad no llego al sueño Tengo que llamarle sí o sí Sí o sí Sí o sí Dicen que los años lo hacen todo más distante Y que es mucho más difícil el gustarse Los seis de mis amigos un tesoro de los de antes Todos y cada uno son de los de antes Todos y cada uno son de amantes Todos y cada uno son de amantes Tengo en mis amigos un tesoro de los de antes Todos y cada uno son de los de antes Todos y cada uno son de amantes Todos y cada uno son de amantes Todos y cada uno son de amantes Tengo que llamarle sí Toda una audiencia Además, forgiven